Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Confesión impactante de Demet Ozdemir, pensé mucho en casarme con Kanyaman, pero la famosa actriz Demet Ozdemir, que últimamente ha estado en la agenda con su turbulenta vida amorosa, llegó como una bomba al mundo de las revistas. Ozdemir, quien acaparó toda la atención con la llamativa declaración que hizo recientemente, hizo una impactante confesión sobre sus relaciones románticas y reveló una verdad oculta. La confesión de la famosa actriz Demet Ozdemir generó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Ozdemir dejó claro que cuestiona la idea de casarse con el guapo actor Kanyaman, con quien lleva un tiempo juntos. Aunque tenían una relación larga, ella afirmó que dejó ese pensamiento a un lado y anunció al público que terminaron su matrimonio con Ouzhan Kok, pensando en su futuro. El amor de Demet Ozdemir por Kanyaman y su divorcio de Ouzhan Kok, junto con los últimos acontecimientos, salieron a la luz el pasado mes de agosto. Esta impactante decisión de separar a la famosa pareja causó gran sorpresa en el mundo de las revistas. Este repentino regreso y la noticia del divorcio afectaron profundamente a sus seres queridos. Especialmente la relación de larga data de la pareja y la familia que habían construido juntos, y la impactante noticia de su separación molestó a muchas personas. Si bien se eliminaron muchos signos de interrogación con las confesiones de Demet Ozdemir, las dificultades que experimentó la bella actriz en su relación y los detalles de su vida matrimonial se convirtieron en motivo de curiosidad. Las confesiones sobre su relación con Kanyaman y sus pensamientos sobre el matrimonio causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Existía una gran creencia de que Kanyaman apoyaría a Demet Ozdemir durante este difícil proceso. Sin embargo, es obvio que el dúo tiene decisiones muy importantes por delante. Todos estos acontecimientos parecen presagiar que se abrirá una nueva página en la vida de Demet Ozdemir. Sin embargo, los pasos que darán Kanyaman y Demet y el proceso de conciliación de su carrera y su vida privada se siguen con gran curiosidad en el mundo de las revistas. Aunque Demet Ozdemir tiene muchas ganas de casarse con Kanyaman, parece que este proceso puede llevar algún tiempo. Sin embargo, los ojos de los fanáticos y los medios estarán puestos en los pasos que dará la famosa pareja en su tan esperada nueva vida. El éxito de la famosa pareja en sus carreras y el proceso de adaptación de su vida privada a la sociedad será seguido de cerca en el mundo de las revistas. Todos observan con gran interés los pasos que darán Demet Ozdemir y Kanyaman en su tan esperada nueva vida y cómo gestionarán este proceso. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.